Para la Municipalidad Provincial de Huanda, en esta certificación de capacidades laborales, a través de CENCIC una institución tan importante es justamente desarrollar capacidades en personas que de repente no han tenido oportunidades y esta certificación les permite también a ustedes avanzar en el ejercicio del mundo laboral en el tema de la construcción civil y ustedes demuestren esa calidad, ese trabajo. Nosotros trabajaremos saludablemente para que contribuye a que cualquier trabajador que quiera tener CENCIC, acceso a un curso, lo pueda tener con CENCIC. Gloria Isabel Rojas Torres, certificado de PIO, ya tiempo ya trabajamos en construcción, ese curso está bien para mí, voy a mejorar, ¿sí? Gracias CENCIC por la certificación. ¡Gracias!